bienvenidos a nuestro primer breaking motor news y os preguntaréis esto qué es esta es la manera que tiene pedal a fondo de traeros las últimas noticias en esta ocasión venimos cargados con noticias de parís pero en próximas ediciones elegiremos las noticias más relevantes son las cosas que más puedan ser importantes para vosotros y la traeremos condensadas en un formato vídeo para que las veáis y estéis al día por supuesto podéis sugerirnos ideas comentarios o peticiones para intentar incluirlas y hacer entre todos algo que nos guste empezamos con el salón de parís entre ellas destacamos el nuevo renault y si último es una especie de coche de lujo autónomo y eléctrico para taxi y sobre todo para transfer entre hoteles y aeropuertos aquí está el vídeo se atapuesta claramente por el gas natural y nos presenta el arónico de la zona TGI Más novedades de SEAT han sido el Tarraco, el nuevo SUV de grandes dimensiones y 7 plazas de la marca española. Más novedades de SEAT han sido el Tarraco. Que rivaliza con el nuevo Hyundai Santa C. Aquí lo tenéis. Más novedades de SEAT han sido el Tarraco. Más pequeño es su hermano el Hyundai Tucson. Más novedades de SEAT han sido el Tarraco. Más novedades de SEAT han sido el Tarraco. Por otra parte, también queremos traeros los rallies y la competición. Y aquí tenemos el Rally de Asturias. Más novedades de SEAT han sido el Tarraco. 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 Y seguro que os parece bien esta idea de Hyundai de pagar el parking reciclando basura. Y seguro que os parece bien esta idea de Hyundai. Y seguro que os parece bien esta idea de Hyundai. Deja comentarios y suscríbete y estaremos encantados de charlar contigo. Gracias, un saludo.